Gracias por seguir en la señal de Congreso TV, la señal de la pluralidad. Yo soy Antonio Vázquez y esta es la información más importante de este día. Al celebrar la quinta sesión ordinaria de la Comisión Agenda 2030, el diputado Aníbal Cañes, quien la preside, informó la recepción de dos solicitudes de información a través de la plataforma de transparencia. Una en relación con los asuntos turnados y dictaminados por la Comisión y otra sobre el seguimiento de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Cañes comentó que está en proceso una carta de intención para realizar una reunión de trabajo a fin de generar compromisos sobre este tema. El dictamen para prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México fue el tema de una mesa de trabajo con la participación de las y los integrantes de la Comisión de Bienestar Animal, en la que tomaron parte las y los diputados Tania Larios, Miriam Valeria Cruz, Alicia Medina, Leticia Estrada, Marta Ávila, Ana Villagrán, Jesús Sesma, Ernesto Alarcón y Jorge Gaviño. Todos ellos plantearon sus perspectivas sobre la propuesta de prohibir las correas de toros en la capital del país. También motivó una prolongada discusión la posibilidad de realizar una consulta ciudadana sobre la reforma. Además, se generó un debate sobre la garantía a los derechos humanos, a una vida libre de violencia y el bienestar animal, así como el impacto económico de la propuesta. El gobierno de la Ciudad de México declaró al Parque Canal Nacional, área de valor ambiental de la capital bajo la categoría de Bosque Urbano. El parque posee una extensión de 32.32 hectáreas, de las cuales 25.82 corresponden a la Alcaldía Coyoacán y 6.5 a Iztapalapa. En la Gaceta Oficial, en una edición bis, fue publicado el decreto, que tiene el objetivo de garantizar a la población capitalina el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar, mediante el aprovechamiento y desarrollo sustentable de los elementos naturales del Parque Canal Nacional en los ámbitos social, económico, cultural y ambiental. La Secretaría de Desarrollo Económico dio a conocer que las celebraciones el próximo domingo por el Día del Padre generarán una derrama económica de 2.187 millones de pesos en la Ciudad de México. El titular de la dependencia, Fadlala Cavani, dijo que este año se superará en al menos un 25% la derrama del 2021, lo que indica una clara tendencia hacia la recuperación de una amplia gama de actividades económicas y de la cadena de valor que las integra, puesto que el aumento en las ventas se dará en todos los tamaños de negocio. Inhabilitada por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, la alcaldesa de Cuauhtémoc Alexandra Cuevas, arropada por los dirigentes del PRI, PAN y PRD, 5 alcaldesas y alcaldes, Margarita Saldaña, Lía Limón, Alfa González, Mauricio Octave y Santiago Taboada y diputados locales, dijo que hay mucha alcaldesa y voy a seguir haciendo lo correcto. En un mensaje en el Deportivo Gelatau advirtió que aun cuando la persigan, la amenacen y la amedrenten, ella no tiene miedo. 2 días después de que fue anunciado el registro para la vacunación contra el COVID-19 de niñas y niños de 5 a 11 años, quedó lista la página para que más de 15 millones de menores se inscriban. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció la inmunización de este segmento poblacional como parte del Plan Nacional de Vacunación contra SARS-CoV-2, luego de alcanzarse un acuerdo con la farmacéutica Pfizer para la compra de 8 millones de dosis. La inscripción para recibir la vacuna puede realizarse en la página web mivacuna.salud.gov.mx El número de mujeres encarceladas creció 5.4% en 2021 respecto del 2020. En medio del hacinamiento, falta de personal técnico y carencia de servicios médicos, reveló así un informe diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El documento dijo que las mujeres privadas de su libertad en México sumaron 12.480 en el año 2021 contra 11.832 en el año 2020. Añadió que las condiciones carcelarias constituyen una de las causas de la agudización de la discriminación hacia las mujeres en situación carcelaria, al no aplicar ni reconocer los contextos de desigualdad institucionalizada de género, por un trato desigual, desfavorecedor hacia las mujeres por su condición de mujeres desde y con instituciones públicas que tienen deberes jurídicos de igualdad y aplicación de la perspectiva de género. El gobierno de Claudia Sheinbaum festejó la elección de la Ciudad de México como una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos. En su cuenta de Twitter, Sheinbaum escribió, La FIFA World Cup regresa a la ciudad. Somos la ciudad que más partidos mundiales ha alojado en la historia, 23. Y en el estadio Azteca también, pues aquí se han disputado 19 partidos mundialistas. Hashtag, la ciudad que lo tiene todo. Las ciudades que también participarán en la Copa son Guadalajara y Monterrey por México, Vancouver y Toronto por Canadá, Seattle, San Francisco, Los Ángeles, Kansas City, Atlanta, Dallas, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, Nueva York por Estados Unidos. Mantente informado con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales oficiales. Yo acá te espero mañana con más información.